Llegaste a la Ciudad de México, trabajaste... Trabajé en el grupo este de Restaurantes Padre. Y ahí pasa el temblor maníaco este del septiembre. Decidiste, vamos a apoyar. Y decí, una amiga y un amigo dijeron, vamos a hacer un negocio. Ellos tenían un local en el Mercado San Juan. Y me dijeron, ¿hay que hacer algo? Y yo dije, ah, pues ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar en el grupo este, pero tampoco tenía la necesidad de trabajar. Porque en Estados Unidos tengo un negocio que me dejan billetitos. Entonces dije yo, pues voy a abrir unos mariscos en el Mercado de San Juan que sean el Don Vergas. Y la idea era ayudar a los indigentes o a la gente que estaba en el mercado. No como Don Vergas, sino que todo el Mercado de San Juan nos pusiamos de acuerdo como para hacer un evento atrás de la iglesia, hacer algo padre. Pero lo que pasó en realidad es que todos los del Mercado de San Juan me mandaron a la verga. O sea, fue como... Y este pinche. Y este pinche. Vengo a cambiar las cosas un poquito aquí en San Juan. Entonces para eso ayudan a los indigentes y todos chingan a tu madre. Pero lo mejor, güey, fue que sí, así fue. Me mandaron a la verga. Y las primeras dos semanas de Don Vergas, pues era yo solito con mis amigos. Lo abrí en mi cumpleaños, un 3 de febrero. Y chupábamos y comíamos, echábamos desmadre. Pero todos nos voltean a ver con pinches pendejos de esos norteños sinaloenses valen pa' pura verga. Y lo chingón fue, güey, que a menos de unos dos meses ya éramos el local que teníamos más gente. ¿Pero qué? ¿Cómo lograste eso? Porque todo el mundo habla de este pisismo de... Probablemente mucha gente fuera de la Ciudad de México no lo toma, pero es una celebridad local. Y que se hizo como muy épico de... Güey, nunca hay lugar. Todo el tiempo estás su madre. A veces te sirven lo que tienen porque es marisco fresco. ¿Cómo creaste ese pisismo? ¿Se te ocurrió o fue a propósito o nada más te la querías pasar bien? Fueron factores muchos todos. Fue de que se creó natural, pero también se trabajó en el concepto de ser congruente con lo que haces. O sea, era como sinaloense. Era como si llegabas y llegaba gente y te decía, oye, ¿me das tu menú? Yo les decía, no. Y me decían, ¿por qué no? Yo, no, chinga tu madre, güey. En mi casa me enseñaban a saludar primero. Se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y la gente se me quedaba viendo. Y gente lo tomaba bien y gente lo tomaba mal. Entonces, como que yo siento que sí fue un tema de... Pues de que hasta los mismos clientes que veían todo este pedo regresaban y le contaban, no, este vato está loco, este vato manda la verga a la gente. O este vato se pone pedo. Yo creo que tuvo que haber mucho... Bueno, no se pone pedo, sino como recuerdo que tienes esa como camaradería con los clientes. Sí. Es que una vez fuimos a Don Vergas y dicen que el güey ya había cerrado, pero el vato estaba cotorreando y invitándole mezcada a los clientes. Pero ¿por qué creaste ese pisismo? Esa esencia. Ajá, esa esencia. O sea, ¿crees que ha sido ser nomás como eres? No, pues porque era algo real. Influye los mochis. No, era algo real. Era algo de ya haber vivido restaurantes, ya haber vivido experiencias, ya haber vivido todo y llegar a lo básico que era estar en un mercado que era divertirte, que era jugar, que era echar cotorro, era pelearte con los del mercado todos los fines de semana, güey. ¿Por qué? Porque me querían cerrar. ¿Por qué te querían cerrar? Pues porque yo tenía formados 120 personas y ellos no tenían gente. Sí fue muy divertido, güey. Sí.